Música Oigan, les queremos agradecer todos los mails que nos han llegado, las cartas con todo y que apenas llevamos poquito al aire, bueno en esta nueva etapa de las hijas, mil gracias, vean la carta por favor que nos llegó. Oigan, que detalle tan lindo de Ilián, vean esto, vean, o sea, es la carta más chiquita que he recibido en mi vida, que tal, que linda, mi santo claus tiene sus dedos. Oigan, pues Ilián, te mandamos un beso, sabes perfectamente, Ilián Banderillas, ¿de dónde es hombre? No, 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 es que ahorita la acabamos de abrir, no la hemos leído, pero nos impresionó. Oigan, muchas gracias a toda la gente que manda sus mails. Todos los mails, las cartas, todo es tomado en cuenta, qué bueno que nos siguen. Todas las críticas constructivas. Qué lindos detalles, eh. Te vamos a ponerlo por allá. Mil gracias. Alguien, echen la cartota para allá, no la rompan, por favor, cuídennoslo, que la queremos mucho. Oigan, y ahorita, uy, me salió un gallo. Es velada, es velada. Mira, me quedaste con Paulina. ¿Te quedaste con la view? Ay, si bien linda, puso a Luis Miguel, puso a Cabá, puso a Paulina. A Cabá, que le encanta la canción de Cabá, que ya tiene el disco, que está... Todos los comentarios, en serio, todo lo que escriban y todo lo que manden, llega a nuestras manos. Aquí está la dirección, mándenlos con confianza porque el otro día me mandaron, oigan, me mandaron unos tequilas. Bueno, no había tiempo para agradecerlos porque me los tomé, nada, no es cierto. Pero gracias por todos sus detalles, tequilas, donaron una lámpara, mandaron muchas cosas que después les vamos a enseñar. Muchas gracias por eso. Y seguimos con... Les vamos a presentar este DVD que compramos de Pink. Que es invitado a regresar a la tierra de sus padres. Y no es un camino fácil, es un camino incierto. A todo se está jugando la vida de los huesos. Y sin embargo, quien está peleando, que es Jacob, reconoce algo en este hombre. Y le dice, yo voy a ser defendido. El hombre se voltea y le dice, que bendigan a sus hijos. Es un aplauso. ¡Bravo! ¡Hurry Larry! ¡Que viva los novios! ¡Bravo! ¡Que viva los novios! ¡Beso! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Que viva los novios! ¡Uh! ¡Otro! ¡La que sigue! ¡Ay, los ornillos! ¡Bravo! ¿Están buenas? ¡Sí! ¡Bravo para los padres y los que viva! ¡Bravo! Gracias. 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 ¿Qué es para Chantal? Eso es el programa. Oh, les deseamos lo mejor y que tengan niquitas pronto. ¡Uh! ¿Qué le quieres decir a tu amiga Chantal, reina? Muchas felicidades, te quiero mucho y que los vayas súper bien. Chantal, te amo, te quiero muchísimo, que te vaya muy bien, ya sabes. Lo mejor a ti, a Roberto, pues lástima por Roberto porque sí le va a ir muy mal, ¿no? ¿Estás nervioso, honey? Chantal, we love you. ¡Hola! Muchas felicidades, los amamos. ¿Por qué esa greña rosa? Es la moda. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me pateo! Pues ya se está llenando el salón. Acá estamos. Y hay mucha gente esperando a Chantal y Roberto. Nosotros estamos aquí. Bien. Y hay reclamos de la despedida. Llegó a las 8. Llegamos, acabó a las 9. Los reclamos no se pueden grabar, pero... A ver, güera, se la hice de... Nos divertimos sanamente, tú sabes. No, sí, sí. Somos bien rajonas las mujeres, en realidad. Bueno, mándale besos a Chantal o algo, ¿no? We love you, yes, yes, bye-bye. ¿Les tocó solos, oigan? Sí, la papá está en su salito. Bueno, qué romántico. A ver si le vas dando algo, ¿no? ¡Ajajaja! ¡Ay, qué! Ahorita nos vemos. Bye. Sexy baby. Ay, qué guapa. ¿Qué? Se ve usted muy guapa, a ver tu escote. Chabaraba. Chabaraba. Güey, ve la pierna donde la traes. Muy guapa. Mike Salas, me ha enseñado que con la mente se pueden hacer muchas cosas. Y con su ayuda también. No, Yolanda, te vas a quemar. ¡Ah! 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 ¡Felipe de Jardín, Karen Larchi, papá, may we love you! ¡Salud! Y contigo, para mí, que yo nací, el día en que te conocí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Viva los novios! ¡Viva, Nil? ¡Pride los novios! ¡Nos vemos! Cabeke, ¡no es una bestiansa! ¡ ان Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando. Para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Oigan, y como siempre nosotros en este programa recomendamos dos discos, ahora tocó este, que es el nuevo, el Unplug de Alejandro Sanz, está buenísimo. Que la gente de MTV nos invitó, muchísimas gracias, pero pues no fuimos. No pudimos ir esta vez porque estábamos con mucho trabajo grabando aquí en México. Pero espero que nos puedan invitar al próximo. Y una de las canciones preferidas de nosotros se llama Se le apagó la luz. Está buenísimo este disco de Alejandro Sanz, el Unplug de MTV. Y el otro disco que es buenísimo también, que ahora, bueno, para estas precios navideñas, en vez de tener nada más 10 canciones, tiene 28, además un CD interactivo, etcétera, que es muy buena compra. ¿Cuál? El mejor disco que salió ahorita al mercado. ¿Cuál? La gente quiere saber cuál. El disco de las hijas. No se les olvide. Muy buen regalo. Bueno, eso ya se sabe. Vamos. Oigan, les queremos decir que como chavos que son y todos los que les gusta enfiestarse y más en estas fechas o que porque tienen una boda o porque empiezan las posadas o por lo que ustedes quieran, cualquier motivo de reventón, por favor, tomen, pero que haya alguien de veras que maneje, porque si no, luego ocasionan muchísimos accidentes. Y déjense ustedes todo lo que no les puede pasar, también se llevan vidas de muchas gentes, hay que estar concientillos. O sea, si van a tomar y se van a ahogar, pues ya quédense a dormir ahí donde están, donde está la fiesta, ¿no? Por favor, digo, compartan habitación. Imagínense todos tirados así en el salón, no sé, por favor, ya están. Ay, bueno, ya. No quiero decir nombres. Ay. Bueno, va. Oigan, les voy a leer algo, una reflexión muy bonita de las que siempre nos mandan, ¿ok? Los artistas son bien borrachos, oigan. Esas se las mandó María Catalina Ayala de Monterrey, México. Ay, besos a Katy. Ajá, y a toda su familia. Y dice, dice, ¿cómo es tu eco? Un hijo y su padre estaban caminando en las montañas. De pronto el hijo se cae, se lastima y grita, ¡ay! Para su sorpresa, oye una voz repitiendo, ¡ah! en un lugar de la montaña. Con curiosidad, él empieza a gritar, porque el niño escucha y empieza a gritar, ¿quién está diciendo ¡ah? Y escucha que le responden, ¿quién está diciendo ¡ah? Enojado con la respuesta, él grita, ¡cobarde! Y recibe la respuesta, ¡cobarde! El niño mira a su padre y le pregunta, ¿qué sucede? El padre le contesta, presta atención hijo. Y grita, el papá grita, ¡te admiro! Y la voz responde, ¡te admiro! Y el padre le vuelve a gritar, ¡eres un campeón! Y escucha de regreso, ¡eres un campeón! Y el padre le explica, la gente lo llama eco, pero en realidad es la vida, que te devuelve todo lo que haces. Nuestra vida es simplemente un reflejo de nuestras acciones. Si deseas amor en el mundo, crea más amor a tu alrededor. Si deseas felicidad, da felicidad a los que te rodean. Dirige una sonrisa al alma de los que conoces. Bueno, esta relación se aplica a todos los aspectos de la vida. La vida te da de regreso exactamente aquello que tú le has dado. Muy bonito. Ay, muy bonito. ¡Te vas a sacar la lotería, Yolanda! ¡Se la sacó, se la sacó! ¡Comparte, no seas gase! ¡Ya adelgacé! Oiga, no, pero qué bonito es el eco. Ay, Yolanda, no es un milagro. Es este... Se agarra la hombra, o sea... Oigan, ya vamos a ver un poquito más de la boda de Santal, por favor. Que se veía muy guapo, se veía muy rica, suena de... Bueno, oigan, algo muy importante. ¡Y que vivan los novios! Bueno, vamos a ver la boda. ¡Hale así! ¡Ya! ¡Bravo! ¡Mamilita! ¡Mamilita! ¡Gracias! 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 Oye, a ver. A ver, ¿qué pasó después de la despedida de Chantal? No, pues nos fuimos a mi casa porque... Grita, grita. Chandy quería seguir acercando. Bueno, pues fuimos a la casa, sacamos una botella de vino, espumos sobramos, nos metimos al jacuzzi del diablo, y nos amaneció. ¿A qué hora? A las siete, ocho de la mañana. Ocho de la mañana, órale. ¿Pero tú crees que Roberto nos dé permiso de repetir esa fila? ¡No! ¡Pedir pedida! No hay nadie en el baño, están todos en la pista, ¿verdad? ¿Quién está aquí? ¿Quién sabe? ¿Está alguien aquí? ¡Volver! 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 ¿Qué aburrido está el baño de hombres? ¡Volver! No cambies que hay modo sin ti Si te no es de desfera, debes que llegar El frío del cuerpo pregunta por ti Si no es de desfera, si lo que hubiera sido serían tan felices El frío del cuerpo pregunta por ti Si no es de desfera, si lo que hubiera sido serían tan felices Si no es de desfera, si lo que hubiera sido serían tan felices Si no es de desfera, si lo que hubiera sido serían tan felices Bueno, ya nos vamos Y antes de irnos ¿Ya nos vamos o no? Ya nos vamos, se acabó Antes de irnos queremos darle las gracias a Chantal Por dejarnos grabar en su boda y todo Gracias a todos ustedes por estar con nosotros Y muchos besos, portense bien Gracias a todos los animalitos y entre ustedes Ok, muchos besos a toda la gente que estuvo en la boda Que me da mucho gusto que haya estos eventos Porque nos podemos ver la gente que nos queremos Mando muchos besos a Bernardo Gómez Ay, papacito Que lo quiero mucho Y a Luzma y a todos sus críos A Priscila y sus balas de plata Ok Que son los hijos de Bernardo Bueno, a la otra Priscila también que ya se va a casar Bueno, bye Bye Besos